Amor Amor no digas nada, solo escucha Tengo que decirte algo, yo lo decidí Tú sabes que yo te amo, no hay duda Pero si peleamos tanto, ¿para qué seguir? Es por eso que hoy te doy tu libertad Y así encuentres a alguien más Alguien que te haga feliz Camina tú Sigue sin mí Y no voltees atrás Y al ver mi canto quedará regresar Y tú tienes que seguir Camina tú Déjame morir Que no hay tiempo ya Abre tus alas y vuela lejos Vete yo me quedo aquí Es por eso que hoy te doy tu libertad Y así encuentres a alguien más Alguien que te haga feliz Camina tú Sigue sin mí Y no voltees atrás Y al ver mi canto quedará regresar Y tú tienes que seguir Camina tú Déjame morir Que no hay tiempo ya Abre tus alas y vuela lejos Vete yo me quedo aquí Y así encuentres a alguien más Y así encuentres a alguien más Y así encuentres a alguien más